Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le pide Pues mira de su boca el dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses, nadie te haré Y aunque sé que los llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido en un instante divino Mamón y no, o lo lograré Ya no seré precavida, tú tal si te vas Déjame una sonrisa Puede doler el recuerdo Pero lo mejor